Dudo que puedas superar este test de capacidad pulmonar militar. Primero inhala aire. Ahora mantén el aire en tus pulmones. Solo el 6% de la población mundial logra completar este test. ¿Crees que puedas lograrlo? Si logras completar este test, significa que tus pulmones están saludables. Tú puedes, creo en ti. Casi lo tienes, aguanta fuerte. Al final de este video comenta qué color lograste alcanzar. Por último, exhala el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!